Y con esta canción nos vamos con un bonito saludo para mi carnalito Jesús Torillo López Que radica en Monverno en Washington, ahí para toda la familia López Y con esta canción nos vamos con un bonito saludo para mi carnalito Jesús Torillo López Y con esta canción nos vamos con un bonito saludo para mi carnalito Jesús Torillo López Y con esta canción nos vamos con un bonito saludo para mi carnalito Jesús Torillo López También saludamos para mi tío Ismael Perfecto Santos Que radica en Santa María, California En especial para toda la familia Santos Y con esta canción nos vamos con un bonito saludo para mi carnalito Jesús Torillo Y con esta canción nos vamos con un bonito saludo para mi carnalito Jesús Torillo López Y con esta canción nos vamos con un bonito saludo para mi carnalito Jesús Torillo López Y con esta canción nos vamos con un bonito saludo para mi carnalito Jesús Torillo López Y con esta canción nos vamos con un bonito saludo para mi carnalito Jesús Torillo López Y con esta canción nos vamos con un bonito saludo para mi carnalito Jesús Torillo López Y con esta canción nos vamos con un bonito saludo para mi carnalito Jesús Torillo López